será que pues aquí tenemos la ya tercera o segunda tumba ahí pues igual las letras parece que dice guillermina tío año de 1800 julio de 1891 ese tiempo en la enterraron julio de 1891 otra bruja según dice no que este que como hacía maldad entonces aquí la enterraron vivas o este al pasar o venir aquí a dar una vueltecita pues este puede ser que recibe este un aire digamos de ahí está y vienen pues las papas pero quedaron hasta abajo le agrego otro poquito de caldo en su mayor parte de las tumbas están formadas a través pues de muchas o de puras piedras mausoleos pues hay muy pocos esta es una tumba por aquí esta otra y hay más y más tumbas algunas pues ya con mucha pues con la historia la historia comienza aquí en este panteón ahí se encuentra el tío secundino pero el tío ahorita explorando pues las tumbas y vamos a preguntarle le digo tío secundino tío que es lo que está viendo aquí en la piedra o en la tumba no esté por aquí que esté es una tumba bueno yo ando trabajando y vengo de paso por aquí y me quedé aquí viendo este esta piedra que tiene dibujado una equis y luego aquí tiene el nombre de considero yo que de la persona que esté está enterrada que esté enterrada que esté enterrada aquí pues según dicen que que fue una bruja la enterraron acá y por eso le pusieron esa señal o sea ese ese hay que supongo yo que tiene algún significado y luego está la la cabeza de la persona y este pues este lugarcito dicen que tiene una historia muy pues muy bonito no porque son de los antepasados que vivieron y que pues alguna alguna forma actuaron digamos pues éste no sé si la persona hacía brujería o no sé pero según dicen que este como sé que es una bruja la que está este enterrada aquí esta es una tumba la cual tiene pues algún origen de dónde o por qué es que le pusieron el sello que tiene en realidad no sabemos si la persona que enterraron aquí y que por cierto tío parece como dice que fue enterrada en el año de 1880 el nombre a ver tío lo pues no se nota parece que es petrona ahí dice petrona bueno la tía petrona aquí fue enterrada pero la otra no sabemos si fue o no fue bruja tío ajá pues no 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 se sabe pues digamos exactamente que que fue este la la persona no si se fue alguna bruja o digamos porque como antes este decían que hay personas que tenían este como se llama doble doble ser no doble ser entonces este pues hay unos que dicen que son brujas hay otros que pues que se dicen que se transforman en en coyote o este en culebra o pues tienen o sea tienen su historia no digamos los antepasados su historia su creencia pues quién sabe si es verdad o o es un una historia es un cuento nada más pero bueno pero la gente eso eso creía pero en aquellos tiempos las brujas que hacían curaban o hacían maldad y pues según dicen que hacían maldad los que eran brujos según dicen que este en las noches ya como a media noche se juntaban se juntaban se reunían pues desde este en un sitio donde hay un monjón entonces este ahí este se reunían ahí se consultaban y pues dice la gente dice la historia no más que nada la historia dice que este ya que consultaban entonces este de ir a ver este donde hay este criatura recién nacido y este pues van y lo sacan de su casa o sea no sé si hacen algo para que la madre se duerma y no se da cuenta y ya los llevan a donde donde se reúnen y ahí este lo empiezan a a jugar ese lo como si fuera una pelota lo lo avientan uno al otro y hasta que pues hasta que matan la 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 criatura y luego le chupan la sangre de la criatura y ya ya muerta lo vuelven a regresar en su casa dicen pues quién sabe no digamos cuál es la verdadera historia no pues eso es la tanto bueno y malo tío ajá tanto bueno y malo pues sí ajá pues esa es la la situación del los antepasados la creencia de los antepasados aquí se sabe que hay este es que o parece que son seis tumbas antes ajá pero ahorita nomás este pues yo nomás encontré este y parece que hay otra por allá a más para adelante más para adelantito ahí hay otra creo está bien las otras cuatro pues no se han de estar en otra parte han de estar en otra parte pero ya no este ya no se se ven aquí en el fondo pues sí el tío lo dijo que hay otra tumba y que había más de o había seis tumbas aquí mientras estamos encontrando esta tumba se ve que pues ya tiene cientos de años porque las tumbas pues nos dan a entender lo mucho que hay de historia aquí se logra ver algo pero pues no ya las letras ya todo se borró incluso hay tumbas que pues ya nadie pues las han reclama ahí logramos ver más mira ahí está una de este lado está otra por aquí otra y de hecho pues el tío mencionó que vio tres pero saben que creo que esta es la cuarta o bueno esta es la tercera ahí se logra ver todavía pues el símbolo puede ser que por el lugar no digamos este así como estamos diciendo pues que por ejemplo esta otra tumba pues también aquí está enterrada otra otra bruja según dicen no que este que como hacía maldad entonces aquí la enterraron vivas al pasar o venir aquí a dar una vueltecita pues este puede ser que recibe este un aire digamos de pues un aire malo no y por eso este le empieza a doler su su cabeza o su su nuca o algo así este pues algún aire este se quiere posesionar de usted anteriormente he ido a otros lugares y igual me ha provocado ya un desguazo o el malestar aquí en el cuello entonces puede ser aire sí sí puede ser este digamos pues la el aire pues que que está posicionado aquí o de las personas que hicieron este maldad pues este de por ahí proviene ese aire y por eso ataca uno ajá por eso ataca uno y empieza a dar un malestar digamos en el cuerpo o en la nuca o lo que sea entonces este por eso sí que pues como la historia se dice no que son personas que este les gustaba pues hacer maldad no y por eso según dicen que las enterraron vivas por lo que por lo que hicieron ajá entonces yo creo por eso este el lugar está pues ahora sí que como maldecido o algo así no por por el estilo porque digamos no va a estar en otro digamos en otro panteón normal así pues no pues no se siente nada no ajá no se siente nada pero donde hay personas donde enterraron personas que les gustaba pues hacer este cosas malas pues es la cosa que ajá tío o sea supongo yo que aún muertos siguen este o siguen pues este queriendo apoderarse del cuerpo no de la gente o lo que sea digo yo pues aquí tenemos la ya tercera o segunda tumba ahí pues igual las letras parece que dice Guillermina tío ajá creo que año de 1800 julio de 1891 ajá ese tiempo la enterraron ajá pues julio de mil de mil ochocientos noventa y un aparecer digamos así como dice que que empiece a sentirse algo algo molesto en el cuello no es dolor entonces este para que se quite pues hay que hacerse una limpia ajá hay que hacerse una limpia con este con Perú albácar este alcohol este rociar las hierbitas para hacerse una limpia para que esa enfermedad se ahuyente ajá o ese ese aire malo este salga del cuerpo de uno pero para eso pues hay que hay que tener hay que tener fe pues en Dios hay que creer firmemente ¿no? en Dios ¿sí? para que este ya esa maldad se salga del cuerpo de uno esas tumbas este pues casi la mayoría son tumbas abandonadas porque nadie los visita nadie viene a poner una veladorita nadie viene a poner una pues unas flores entonces este pues a lo mejor todo por eso este ¿cómo se llama? pues ya aún muertos pues sobran mal porque pues están abandonados pues no se acuerdan de ellos ya este no sé si por lo que hicieron de plano este los olvidaron no sé porque pues mire de aquí se ve mire que no pues muy pocas este tumbas tienen unas florecitas pero casi la la mayoría pues más que nada los que tienen como lápida una una piedra nada más son los que de plano están olvidados porque no no se ve que les pongan algo ajá así es yo tiene esta razón pues mire al fondo como están no les ponen ya flores ya no hay veladoras ajá no les ponen nada pues no entonces de plano ahora los familiares pues supongo yo también que ya este a lo mejor ya no existen por eso también ya no ya no vienen a visitar ya no vienen a ponerles nada porque pues yo creo que pues ya con el tiempo pues según aquí dice que dejó en mil ochocientos noventa y uno pues ya tiene pues bastante tiempo pues que que lo enterraron allá y pues a lo mejor las los familiares también ya no existen y por eso este ya nadie nos visita pues ya son generaciones perdidas perdidas de cientos de años eso y que pero supone que dejaron alguna raíz pero por lo visto no tío porque pues sí pues supongo yo que a lo mejor entre la familia debe este pues ahora sí que aunque sean nietos no pero pues quién sabe cómo si no los inculcaron digamos pues los padres para que vinieran a a visitar en cosa de la tumba ponerle algo una una vela una unas flores pero pues a lo mejor no no les interesó pues inculcar a los este la generación nueva pues por eso este ya nadie nos visita ¿no? algo está sucediendo algo está sucediendo sí entonces este todo eso este pues todo eso puede pasar ¿no? de que por lo que ya está abandonado por eso este eh sale algún aire pues maligno ¿no? de la tumba y por eso al pasar por aquí como que siente uno algo ¿no? digamos un un malestar en la cabeza así es a veces pues este también al pasar por aquí a veces este pues dudamos pensamos y decimos ¿qué tal si este algo me va a pasar si voy a pasar o voy a entrar aquí en el panteón si quiera este ir a ver las tumbas cómo están o que o de cuántos años están enterradas las personas ahí pero si venimos a visitar nada más sin sin creer sin sin pensar qué qué nos puede pasar pues yo creo que pues yo creo que no pasa nada ¿no? porque todo también está en uno pues digamos que hay que creer en Dios primeramente si digamos este creemos en eso pues tantito que creemos y tantito que digamos y a lo mejor de veras sucede pues entonces poco a poco se va posicionando más fuerte digamos como es la enfermedad en nosotros ¿no? entonces pues hay que este o pues hay que dejar de creer pues en cosas malas ¿no? sí hay que creer en Dios para que no Dios nos protege ¿no? para que no nos pase nada así es tío pues de hecho pues mire las tumbas abandonadas las cuales pues ya nadie las visita la cosa pues porque a este ¿quién sabe cuántos años ya tiene? y pues ya nadie las visita hay panteones y digamos hay otros panteones en otros lugares que pues se entierran a sus defuntos y pues ya 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 los dejan olvidar pues acaba de un año a dos años pues ya ni los visitan ¿no? ya ni los visitan entonces este pues ya los abandonan por completo y ya también pues tal vez por eso ¿no? pues aunque la persona esté muerto digamos o su cuerpo está muerto pero pues yo creo yo que existe su espíritu ¿no? entonces este el espíritu a lo mejor este ronda por acá y ve que no viene nadie a visitar las tumbas o a visitar su cuerpo pues entonces también pues a lo mejor se queda triste o a lo mejor se quiere vengar de algo ¿no? ajá sí otras personas también que a lo mejor este se murieron por un accidente o o alguien los mató y pues todo eso puede suceder alguna parte ahorita lo dijo tío de que hay tumbas que al año bueno los hoy los enterraron al año ya no los visitaron decir estas tumbas que son de generaciones pues menos menos fueron visitados ajá menos fueron o son visitados porque ya son de generaciones muy atrás sí porque por ejemplo los que entierran ahora pues hay hay familiares que sí se acuerdan de sus este antepasados de sus este difuntos y pues desde un principio pues este a los ocho a los nueve días les van a dejar su crucecita no y luego después de los nueve días hacen sus cuarenta días no y ya les vuelven a poner sus florecitas y ya este ya después de eso pues ya este pues ya cada año cada digamos este día de los muertos en en noviembre no día de los muertos este los van a visitar este les llevan su veladora sus florecitas sus este entonces este hay unos que hasta llevan su mezcalito o su cervecita o lo que sea pues depende de la ahora sí que de la posesión de la de la familia no entonces se echan un mezcalito o una cervecita ahí junto a la tumba entonces que ese quiere decir que están pues ahora sí que se acuerdan de ellos pues entonces supongo yo que también este el defunto pues se se pone contento se alegra también no entonces ya ahí pues creo yo que no este no puedo obrar mal digamos o despedir un aire malo porque este siempre es visitado pues siempre es visitado será que por ejemplo estas tumbas que estamos viendo que por el motivo de que no son visitadas de que son abandonadas tienda que los espíritus pues estén presentes no estén descansando en paz pues a lo mejor a lo mejor por eso este obran así digamos pues ya aún este siendo defuntos por lo que pues por un lado pues se sienten tristes por otro lado pues a lo mejor también puede ser que este como se llama pues se enojan porque en vida pues yo creo que yo que algo dejaron a sus familiares no y y ya ya así este muertos o ya así enterrados pues ya no los visitan entonces ahora sí que de qué sirvió el sacrificio del difunto para dejarle algo a la familia o a quien sea y ya después los abandonan pues supongo yo que también todo por eso pasa eso de que pues al pasar por aquí pues despiden un pues un aire malo no entonces como este lugar pues se ve pues casi todo se ve abandonado entonces este pues es un panteón de almas que pues que de plano ya están olvidados y este entonces pues ya no se acuerdan de ellos y este pues a lo mejor todo por eso no todo por eso entonces este pues ya este como se llama pues a lo mejor aunque aún muertos pues a lo mejor todavía este pues están con pendientes o algún pendiente que dejaron o alguna aquí en el mundo en la tierra o algo o algo este no no arreglaron en vida digamos este algún asunto algún pues algo no algo han de haber dejado pendiente por eso ahora pues todavía este no pueden descansar en paz pues por lo que ajá por lo que no no pudieron arreglar el asunto en vida todo por eso este pasan esas cosas por lo que pues el el alma todavía no no descansa como debe de ser tío pues cuántas cosas con estas tumbas donde pues inició la la historia y con más tumbas de que como el tío lo mencionó que no pues no son visitadas ahí las tenemos nadie las visita pues nadie les viene a poner flores una impresionante historia sobre este panteón y de la pared no se diga el único que se luce encima es el nopal ahí está mírenlo la pared pues se va despostillando o se le va quitando la tierra o lo con lo que se pegó la piedra y la pared pues se va deteriorando pues poco a poco ya todo lo demás sinceramente en este lugar un lugar donde pues todo todo está muerto los árboles están todos secos pues no ellos se resisten a tener vida pero pues miren cómo están los árboles cerca a este panteón pues esa es la historia de este panteón ¿no? este y pues hay hay otras partes que también creo que pues apenas están descubriendo las tumbas de los antepasados están investigando qué qué historia tuvieron o qué hicieron en vida ¿no? ajá pero pues de este de este panteón pues esa es la historia ajá esa es la historia de este panteón sí entonces este pues apenas creo que también aquí también a lo mejor apenas están están descubriendo más este más leyenda ¿no? porque pues según aquí se ve que que tiene su leyenda así es pues ya escuchamos bastante al tío secundino lo que nos platicó allí en aquel panteón ahorita pues continuamos con lo demás y lo seguimos acompañando pues hoy hoy al tío el clavo la pimienta la canela pues dándole hoy un sabor a esta comida con el pollo ahí está tenemos la papa cebolla ajos tomates está el perejil y el orégano ya el espacio listo ahorita pues para hacer esta comida presento pues lo que se va a moler ahí lo tenemos y le pongo pues de una vez lo demás ahí está la hierba el pollo pues una vez de que ya pues está bien hervido ahí lo tenemos es hora de colocarlo pues en otro lugar vamos a esperar lo molido para continuar aquí se queda lo molido es bonito siempre aprovechar el caldo el caldo del pollo que pues hace rato estuve hirviendo y de esta forma pues ya se está colocando a lo molido a continuación pues ya se colocan las papas ahí las tenemos híjole el pollo pues ahí lo tenemos ya pues está de regreso las calientitas a todo lo que da ahí están miren y llega este momento pues ya de servir y que tal los chiles en vinagre ahí está el arroz y bueno pues todo lo demás ahí está y vienen pues las papas ah pero quedaron hasta abajo le agrego otro poquito de caldo ahora sí bueno colocamos sí pues los chiles chiles en vinagre y así es como quedó muchas gracias porque vamos a participar de este sagrado alimento y vamos a darle gracias a Dios que este nos concede comer este alimento porque este pues solamente Dios nos ayuda y nos da de comer todos los días y este pues gracias a él que no que no nos deja sin comer aún aunque a veces no hay trabajito pero pues ahora sí que aunque sea tortillita con sal siempre comemos por la voluntad de Dios ¿sí? entonces este para mí este sagrado alimento este pues es es muy bien venido y pues vamos a pedirle a Dios que lo bendiga para que no este porque no nos haga daño muchas gracias por concederme comer este sagrado alimento porque sin porque sin tu ayuda señor no este pues no haber este alimento así es que gracias por darme de comer todos los días y nos ayudan para este comer algo sagrado gracias gracias diosito amén tío amén el tío secundino y dándole otro toque de sal tío está bien claro las comidas se preparan con poca sal y ya los tíos las tías ellos o ellas deciden si le pueden poner otro poquito ahí con la calientita el arroz las papas piezas de pollo chiles en vinagre pues todo quedó listo y hoy pues acompañamos así al tío ahora es mi turno pues de una vez le coloco por aquí el arroz y ahí va lo demás pues de una vez mire híjole por aquí está mi taco con el permiso de todos y ahí lo tenemos pues ya pues ya de regreso ahora les presento aquí al más perrón bueno el tío secundino me acaba de pues de decir que así se llama él se llama perrón pero pues está bien pequeñito y como siempre tirándolas ahí al suelo híjole aquí se quedan las frutas pues aquí es donde se queda ya lo demás algo para el tío secundino tenis cobija híjole y todo un puesto de despensa cerillos que como como hacen falta de un momento a otro y pues un buen café tío secundino tío pues híjole luego lo vuelvo a visitar y a ver a dónde nos volvemos a encontrarte aquí este pues ahora sí que me encontraron por ahí este pues por ahí voy a trabajar a buscar trabajito porque este pues ahora sí que ya otros lugares pues para una empresa o algo así ya no me ocupo porque ya pues ya estoy grande ¿no? entonces busco solamente un trabajito eventual para que pueda yo pues subsistirme porque pues este ¿cómo se llama? nosotros somos pobres y pues tenemos que buscar de cualquier forma pues ahora sí que una entradita para pues ahora sí que para sobrevivir con lo que yo gano pues no es suficiente como para este vivir decorosamente ¿no? entonces pues con lo que Dios me ayuda con eso este nos mantenemos con eso y la pasamos al día pues ahora sí que vamos al día porque pues este no hay de otra forma este mi hermano pues este uno tiene que luchar por la vida aunque ya está uno pues un poco viejo pero pues yo sé que no hay no hay que rasgarse porque no hay de otra no hay que rasgarse como lo dijo tío ajá y seguir para adelante hay que seguir adelante mientras Dios nos presta vida salud pues hay que continuar pues antes que nada mire hermano este te agradezco bastante por lo que este me trajiste por el apoyo que me trajiste pero antes que nada le agradezco a Dios Dios que este pues así que entró en tu corazón y te mandó aquí en tu pobre casa dice para pues darme este apoyo esta ayuda porque pues nosotros somos pobres y con lo que yo gano pues no no es suficiente ni ni me alcanza para comprar de un jalón toda la dispensa que me trajiste entonces yo te agradezco mucho hermano pues este yo no te puedo corresponder solamente le pido a Dios que que te proteja que te cuide que te dé este larga vida y y mucha salud este porque Dios entró en tu corazón y por eso viniste aquí a visitarnos y traernos este grande apoyo y porque yo pues ahora sí que cuando estaba yo más joven pues ahora sí traté de de buscar un trabajo a donde yo este pudiera yo este ganar un poquito más este porque pues cuando fui joven este pues más o menos este le entendía ya un poquito a la cocina pero este en México en eso trabajé si ya cuando vine para acá entonces fui a Oaxaca a buscar trabajo pero pues aquí como está está chica la ciudad pues está un poco difícil para conseguir un trabajo entonces entré en una pues ahora sí que en un restaurante que aquí lo conocen como y este ahí quise este que me dieran una oportunidad para este entrar de de cocinero para que así me pagaran un poquito más pero no fue posible entonces pues busqué otra forma no y era de era de cocinero tío era de para cocinar para preparar comidas y no no le dieron trabajo sí era de para preparar comida para preparar así como dicen este comida corrida o comida a la carta no comida a la carta dicen cuando es un digamos un platillo que se este que se hace de momento ajá por ejemplo un una carne asada un este una hamburguesa miñón un este este un filete a la tan pequeña bueno eso son platillos este digamos especiales y llaman le dicen platillo a la carta no oportunidad entonces este pues busqué otra otro trabajito pues así me la fui pasando no y pues ahora sí que la verdad pues no hice gran cosa en la vida porque este pues siempre está difícil no este pues ahora entonces pues ya no ya dejé de chambear por la edad por este pues ahora ya no ya nadie pues me da trabajo digamos así de un trabajo fijo un trabajo de planta en alguna empresa porque pues por la edad pues no pues yo nomás me dedico este pues a un trabajo eventual cuando sale una chambita por ahí aunque sea de de pio aunque sea este ir a limpiar algún pues algún predio algún o ir a hacer laseo en alguna casa o en donde sea de todos modos yo no yo no dejo de de buscar pues un un trabajito aunque sea eventual para subsistirme porque pues ahora sí que no a lo mejor como dice el dicho no a lo mejor nací con estrella estrellado con estrellas estrellado entonces no no pude este pues hacer algo en la vida no pero bueno a través de eso pues este de todos modos yo les doy gracias a dios porque pues por por lo menos me mantiene con salud me mantiene este todavía estoy este pues todavía estoy vivo no entonces tengo que seguir luchando pues para sobrevivir en ese tiempo pues este por donde quieras escuchaban no digamos esas brujas donde quieras se escuchaba pues esa leyenda donde quiera había esa leyenda entonces a lo mejor este pues son las mismas o o digamos por ejemplo por ahí donde nos encontramos pues como es otro pueblo pues han de ser otras digamos de ese pueblo no y aquí eran aparte tío se me hace que no los mismos que operaban aquí iban a operar otro otro pueblo otro lado sino que cada pueblo tiene su su historia cada pueblo tiene su leyenda tío pero se me hace que ahí o aquí aquí era la mera oficina de las brujas tío o donde quedaría pues a lo mejor no a lo mejor este como que era más escuchado esa leyenda o esa esa historia pues pues a lo mejor aquí era la mata de las brujas era la matriz de las brujas porque pues ahora ya la verdad pues ya no se escucha eso ya no ya no la gente de ahora pues ya no cree pues en eso no si ya no crees es que antes vos sabes que decían que normalmente les llamaban nahuales nahuales que los que tenían doble ser hay unos que se convertían en brujas hay otros que se convertían en coyote hay otras personas que dicen que se convertían en culebra pero bueno todo tiene su historia todo solamente los antepasados son los que saben la mera historia la mera historia la mera historia porque yo pues ahora sí que hasta ahí llegué a saber y pues ya ya por ejemplo hoy pues ya casi ya no se escucha eso ajá ya no se escucha eso pues entonces este también así como fuimos nos encontramos ahí en ese panteón pues este usted me dijo que como que ya sentía un dolorcito en el esposo en el cuello pues este pues a lo mejor es el aire malo es el como se llama lo que pues trae ese o las brujas son los que enterraron ahí son los que despiden ese aire no ajá yo pues cuantas cosas y hablando de apariciones o desapariciones se los entrego antes de que se desaparezcan aquí los billetes tío eso mejor para que lo reciba ajá porque aparte de la demás ayuda ajá ahí están los billetitos y se los dejo tío bueno pues si es de su voluntad pues este con mucho gusto lo recibo porque la verdad pues pues si 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 hace falta pues no hace falta porque uno es pobre pues este no puede no conseguir dinero de noche a la mañana pues este hijo pues dios dios lo va a bendecir dios le va a este cuidar por donde usted anda apoyando a la gente pues este pues yo le pido a diosito que proteja por donde usted donde quiera que ande usted si porque pues no cualquiera me va a regalar 100 pesitos no entonces este pues esto es mucha ayuda para mí aparte de la dispensa pues todavía me daste un un billetito pues híjole pues dios yo estoy muy agradecido tanto con dios como con usted no porque este dios este lo va a bendecir dios le va a este cuidar y pues dios dios entró en su corazón y me vino a estar a visitar para apoyarme de esta forma yo al contrario pues muchas gracias se hizo la convivencia platicamos y a ver que más me tiene próximamente y este pues parece que hay una ex hacienda vieja que pues cuentan que este aparece un un fantasma no y pues la verdad no 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 sé pero pues eso eso es la historia que hay una hacienda vieja que este que si pasa por ahí digamos en en la noche a a medianoche o a veces que también a mediodía que según dicen que es la hora pues este la hora macabra como dicen no ajá entonces aparece un un fantasma dicen la verdad no 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 he comprobado legalmente pero pues algún día que puedas regresar o puedas venir a visitarme pues este si dispones de un tiemposito pues vamos a visitar ese lugar a ver si este para para comprobar y si punto que no no veamos no vamos a ver los fantasmas pero a lo mejor también se puede sentir algún algún malestar a ver si no me duele la cabeza otra vez porque hasta ahorita no se me ha quitado pero bueno eso si pues si todo puede suceder no entonces este pues yo con mucho gusto te te acompaño vamos a ver si este si resulta realidad o no algo que va a quedar pendiente tío sobre lo que mencionó sobre alguna aparición en una ex hacienda que pues hay muchas en muchas partes de nuestro Oaxaca y a nivel México pues todo el mundo pues hay lugares que ya están abandonados exacto si si hay lugares hay hay ruinas que ya están abandonados y pues todo tiene su historia no si entonces este pues ojalá y ojalá vuelvas puedes volver a visitarme pues este ya no por lo que me traes sino para que pues no así que nos acompañamos vamos a ver a ver qué qué cosa hay por ahí no se termina de encontrar cosas nuevas eso sí 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 porque pues según se oye pues tanto como en la tele también se oye que que apenas andan descubriendo este pues seres de ultratuba digamos ajá sí bueno hasta ahí pues no este no sabemos cuál es la realidad pero pues ojalá y podamos investigar otro poquito la despedida se hace de esta forma saludos al fondo participa solo pues una nube y como se dice siempre pues ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias